¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, yo sé que todo el mundo está hablando sobre el otoño y esto y el otro, entonces pues a mí me falta. Me hace falta hablar del otoño porque es de mis épocas del año favoritas, porque por fin se pueden utilizar los chonkis, o sea, las bombas atómicas de perfumes. Ok, vamos a empezar. Oigan, yo no sé si me presenté, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. Es que saben que se me olvida, hablo con tanta confianza como si la pantalla fuera una persona, entonces se me va la onda. Pero ahora sí vamos a empezar con el top de perfumes para otoño. Bueno, estas son unas opciones, son siete. Y déjenme decirles que les traigo un poquito de variedad entre aromas y no obstante, pues precios, para que ustedes puedan ver qué les conviene más. Vamos a empezar con esta de aquí. Esta es Dona de Valentino. Miren qué monada de botella. Está preciosa. O sea, ok. Dona de Valentino tiene una salida cítrica, pero no es tan ligera. O sea, es una bomba de perfume. Si te gusta la Vides Bella, Flower Bomb y todas esas bombas atómicas, te va a gustar esto aquí. Es floral, pero no... Tiene un punto, un punto dulzón que si tú lo llegas a sentir es un dulzón de entre vainilla con pachulí. No es gourmand, no es gourmand. Se los debo admitir, no es gourmand, pero sí tiene un punto dulzón. Es floral, tiene rosa, se le siente en el secado un toque de cuero, pero la salida me encanta. El secado es divino. Les digo, tiene un punto dulzón pachuloso con vainilla, pero no es gourmand. Sencillamente es un floral, se siente ese toque floral, cítrico en la salida, pero no es fresco. O sea, es una fragancia que a mí me gusta. No es tan drástica en los cambios. Por ejemplo, la salida y luego luego seca como a los 20 minutos y ya es una fragancia que se siente lo pachuloso con el cuero, con la rosa y... Ay, güey, se apagó la vacina. Y la vainilla. Esto aquí, les digo, es una bomba. Pero si te gustan aquellos otros perfumes, ojo, no es ningún flame, no es, perdón, ningún parecido, no, que se parezca. No, 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 no. Si te gusta uno, posiblemente te vaya a gustar este. Duración bestial. Estela bestial. O sea, proyección bestial. Muy halagado, por cierto, muy halagado este perfume de Valentino. Mi recomendación es que lo pruebes antes de comprar, porque sí tiende a ser amado u odiado. No es un punto neutral, no que no. Pero yo cuando lo recibí, me encantó, me enamoré. Es chulísimo, chulísimo. Mi primer recomendación para el otoño. Vamos con la siguiente opción y esta aquí es un económico y es Halloween Shot de Halloween. A ver, déjenme, acerco súper acá. Esto de aquí, si te gusta mucho lo frutal, pero con mucho, mucho dulce, esto sí es gourmand. Esto de aquí sí es gourmand. Tiene una salida alcoholosa, perdón, alcohólica, no alcoholosa, alcohólica. Tiene daiquiri, tiene piña, tiene esos drinks, sí como que un poco alcohólicos, sí. Mandarina, piña, creo que en el secado tiene avellana y es súper gourmand. Tiene caramelo también y tiene un punto como de vainilla. Tiene maracuyá, que es una de mis notas favoritas del mundo mundial cuando se trata de frutas. La nota de maracuyá se siente súper cañón en el secado. En la salida se siente la piña, ojo, a mí la piña se me hace tepache en la piel, pero esto de aquí no se me hace tepache, huele súper rico. Sé que es muy odiado por muchas porque en ciertas pieles les resaltan mucho las flores, por ejemplo, lo que es la violeta y la violeta ustedes saben que se torna atalcada. Entonces mucha gente por eso huye de este perfume, pero a mí me encanta porque se siente súper mega gourmand. Oigan, daiquiri, mandarina, piña, avellana, caramelo, vainilla, pachulí, rosa, imagínense, o sea, es un súper hiper mega gourmand que me encanta. O sea, esto de aquí me huele, me huele a la gloria. Muy odiado y muy amado entre todos. Oigan, disculpen el ruido que, neta, que por más que ponga un micrófono luego cuando lo edito se siente, se escuche tufazo de la gente, pero ni modo, es lo que hay. El caso es que es mi segunda recomendación Halloween Shop de Halloween, económico a más no poder. No pasa de 500 pesos este perfume de aquí. Así que vamos con mi tercera opción. El tercero es Ilia Secreto de Natura. Miren qué mona está la botella. Es mi favorito de toda la línea de Ilia. Tiene uva, tiene ciruela, tiene jazmín, tiene abatonca, tiene cedro. Es una fragancia que me encanta. Si te gusta la Nuit Tresor de Lancôme, te va a gustar esto. Tiene un parecido, muy parecido. Pero en este caso aquí lo agarré por económico. O sea, que si tú tienes uno, si te gusta la Nuit Tresor, no quieres gastar en él, vete por esto. Pero si lo tienes, pero quieres usar uno para el diario, vete por esto. Es una fragancia que te dura más de ocho horas. Tiene una proyección bestial. Una estela bestial, no les dije, pero Halloween Shop también tiene una estela duración, pero súper cañón. Cañón, que le voy a decir una palabrota. Bueno, el caso es que esta fragancia de aquí es súper gourmand también. Es un floral frutar gourmand. Es mi favorito de toda la línea de los Ilia Secreto de Natura. Lo pueden conseguir fácilmente. No pasa de los 500 pesos, son 50 mililitros. En una proyección bestial para otoño está súper rico. Les digo, es súper dulce desde la salida. Y el secado ni se diga. O sea, tiene la nota de café, sándalo, tiene creo que mandarina, tiene ciruela, tiene uva. Es frutal, mega gourmand y el secado es divino. Les digo, el secado se parece mucho a la Nuit Tresor de Lancome, pero en una versión más económica. Es mi tercera opción del video de aquí para los perfumes de otoño. Vamos con la siguiente y esta de aquí es Olimpea. Esta es la versión Aqua Leger o algo así, si estoy mal. Bueno, este tiene flor de azar naranjo, tiene esa nota de sal que es, creo que en sus notas no aparece, o sea, aparece, pero son las notas la vainilla, la madera, la sal, la flor de azar, la clementina. Es súper rico. Este lo tuve por un intercambio y yo cambié este por el Olimpea Blossom, porque este aquí sí tiene el ADN marcadito de lo que es las fragancias de Paco Rabanne Olimpea. Entonces, esto aquí me encanta para el otoño, es pesadito si te pasas atomizaciones, tiene una buena estela, tiene también una proyección de media a baja, dependiendo de las atomizaciones. La sal, ¿se le nota? Sí se le nota. ¿Tiene el ADN? Sí tiene el ADN. Te tienen que usar los otros Flanker o el Eau de Parfum para que te guste este. Si tú eres una persona que no tolera o limpea por la sal, no te vayas por este perfume aquí, pero yo te lo recomiendo que lo pruebes antes de comprar, porque es una belleza. Yo me enamoré, obviamente fue un intercambio a ciegas, me enamoré de esta fragancia de aquí. Te la recomiendo para el otoño si tienes esa cualidad de aguantar la nota de sal en tu piel, porque a mí me encanta porque se nota mucho ese toque de sal que hace como que las otras notas resalten, como cuando vas a, como cuando un, no sé, un chef hace un postre y le pones sal para que los otros aromas resalten o sabores resalten. Lo he visto, entonces no sé si es realidad, pero se nota mucho ese toque de sal que tiene esta fragancia aquí. Ojo, 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 siempre cuidado las automizaciones. Yo creo que este es un Eau de Parfum, si no estoy mal, no es un, no, es un agua de perfume, sí. Es un agua de perfume. Duración 5 o 6 horas no está mal, está muy bien y es uno de los más ligeritos de la línea. Ojo, de los más ligeritos, pero tiene buena predicción, de media a baja, dependiendo de las automizaciones. Un chiquito bebé que lo amo con toda mi alma. Esta es mi siguiente recomendación para el otoño, así que vamos con la siguiente. Mi siguiente opción es un poquito más cafetoso, pero alcohólico también y es Black Opium en su versión Intense, que es el azulito. Esta aquí tiene el mismo ADN, pero para hacer la versión Intense, la verdad es que queda un poquito corto. Si te gusta el oto de Parfum, te va a gustar esto, pero esto es más suave. Tiene un toque alcohólico en la salida, súper juguetón, coquetón, medio extraño, pero súper rico. Se siente el jazmín, se siente el café, la vainilla. Les digo, tiene todo el ADN del Black Opium, solamente que en la salida no es mega dulce como el otro, sino tiene un toque alcohólico, un pequeño toque dulce que en la salida se siente súper fresco, pero va secando, va secando, va secando y es Black Opium. Esta es mi recomendación solamente por la salida, pero en sí es como Black Opium. Me gusta, claro, me gusta. Me encanta, sí me encanta. Lo recomiendo, si te gusta Black Opium, sí. Entonces, es una versión un poquito más ligera, tiene menos proyección que el Black Opium. Esto aquí tiene menos proyección y tiene menos duración. Duración, cinco o seis horas. No está mal, pero para hacer una versión intense, esperaba un poco más. Te lo recomiendo, si tú no soportas el Eau de Parfum, o sea, el primero, el Black Opium, ve por este, pruébalo, porque sería una muy buena opción, ya que es un poquito más divertido que el Eau de Parfum. Es mi siguiente recomendación para perfumes de otoño. La proyección es media. Por más que te pongas diez atomizaciones, sí es media. Yo lo he utilizado y no pasa de media, te chutes diez atomizaciones. Lo recomiendo por la razón de que es diferente, es un poco juguetón. Para otoño, ya para diciembre o para la época donde hay más frío, por ejemplo, diciembre, enero, olvídate, esto te va a quedar súper corto. Pero ahorita que está iniciando estos cambios de clima, el otoño, sí, te lo recomiendo. Así que vamos con la siguiente opción. Siguiente opción, este es mi chiquito bebé. My Way de Jojo Armani en la versión Intense. Flor de azul de naranjo, nardos, tiene nardo de la India, tiene un toque de vainilla, sándalo. Súper mega rico, pero rico en toda la extensión de la palabra. A mí a lo de Parfum no me gustó mucho, pero este Intense, o sea, le beso los pies a My Way Intense. Esta versión aquí es media potente, no tanto como para que te aguante en diciembre o en épocas de invierno, pero sí en otoño. La flor de azar se asiente bastante junto con los nardos. El nardo es aquí el principal, el dueño, el jefe. Y el toque de vainilla es súper, súper mega rico. Se siente un toque dulzón, pero no al lado del gourmand, sino un dulzón floral con el nardo y la vainilla. Un toque amaderado, sí, pero no tira a ser amaderado, ¿me entienden? El toque dulzón solamente se lo aporta la vainilla con el nardo y ya. La salida con la naranja amarga y la naranja normal se siente súper rica la salida, el secado es precioso, o sea, es que no hay nada. No le puedo dar un pero. Oigan, ahí viene el del gas, güey. Voy a esperar que pase y que cante. Listo, el señor del gas ya pasó. Les comentaba que no puedo decir algo que no me guste porque tiene buena duración de 6 a 7 horas. No está mal, no le exijo más. Tiene buena proyección media, un poquito alta. Media, alta. Es que hasta es súper alargado. No tengo ninguna queja con My Way Intense. Ninguna, literal, ninguna. Ojo, que yo no tenga ninguna queja y les diga que es una hermosura no quiere decir que sea la gran cosa. Es un aroma muy bonito, muy presente, hermoso. Si es verdad que puedes encontrar algo más por el precio, o sea, un poquito más barato, puedes encontrar algo similar. Pero para mí, para mí, Ángeles, esto vale 100% la pena. Es una belleza y se recomiendo que lo prueben, obviamente, antes de comprar. Pero es mi opción para otoño. Mi última opción es este chiquilín de aquí que es un, creo que se le llama Vial o algo así, pero es como un Dican que viene con las, pues con las fragancias que tú compras. Es Girl of Now, la versión Eau de Parfum. Tiene pistache, pera, mandarina. Es muy dulce, tiene abatonca, tiene creo que leche de almendras, patchouli. Se le siente súper rico. Yo les voy a decir la neta, yo vendí el Eau de Parfum porque sentía que era una fragancia súper rica, pero que tenía algo similar a ella. Entonces, preferís vender el de 100, bueno, el de 90 y quedarme con el de 10 mililitros. No ocupas mucho. Tiene muy buena estela, muy buena proyección, muy bueno todo. Tiene muy bueno rendimiento en general. Tiene excelente. A mí me pasó que sentía que era más de lo mismo, pero debo admitirlas que si ustedes buscan una fragancia que sea cremosa, que tenga leche de almendras, almendras, pistache, el toque de vainilla, el toque de patchouli, el toque de las almendras secas, abatonca, les va a gustar mucho, les va a gustar mucho y es que es muy rico, pero no es más, pero es más de lo mismo. Entonces, mi recomendación es que lo pruebes, está en venta solamente, si quieres irlo a probar, creo que solamente está en venta en Palacio de Hierro o compras un decal antes de comprarlo a ciegas, que por supuesto veo que muchas no hacen caso. Yo tampoco me hago caso al no comprar a ciegas, pero bueno, eso no es el caso. ¿Se los recomiendo? Sí una expectativa hasta acá, ¿saben? O sea, no lo tengas así como que, wow, yo espero esto, 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 esto. No. Sean nulas, entonces ahí van a poder apreciar esta fragancia aquí. Les digo, es muy bonita si buscas algo súper cremoso y dulce más no poder, pero te recuerdo, no es algo especial, pero es muy bonita. Muy recomendable para otoño y las épocas donde hay mucho, mucho frío te va a dejar súper bien. Se han quejado varias chicas de la duración, de la proyección, pero en mi caso, mi piel, mi, 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 me ha ido muy bien y excelente con esta fragancia aquí de Girl Up Now de Elisa. Así que hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que si tienen alguna duda de comentarios, sugerencias, me la dejan en el grupo de Glam Perfumes porque la verdad es que aquí en YouTube luego se me hace un revueltijo y se me hace un Mary Ketengue. Te dejo el link en la cajita de descripción del grupo de Glam Perfumes para que vayas a unirte. Nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Bye.